Segundo día en la vitrina turística Nato 2023, y hoy con una gran noticia para Casanare y para Yopal. Hoy acercamiento con el Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga, con el doctor Daniel Corzo que nos acompaña y con la expectativa de que se llene esa firma de memorándum de entendimiento entre estos dos pueblos que están conectados a través de una ruta aérea, a través de una historia, y que desde hoy empiezan a suceder cosas entre estos dos pueblos. Bueno, somos dos destinos que tienen vocaciones similares, tanto Yopal como Bucaramanga son destinos de grandes eventos y esperamos articular este proceso para mejorar no solo la conectividad y el intercambio turista, sino también para compartir experiencias que ya desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga se han fortalecido. Esperamos contribuir, por ejemplo, con la calculadora de impacto de los eventos para que pueda Yopal conocer cuál es el gran impacto que tiene para la economía de Yopal los eventos que se desarrollan y esperamos también intercambiar experiencias culturales en cada uno de los destinos. Claro que sí, la invitación a que estén atentos a este hermanamiento, a este trabajo conjunto entre Bucaramanga y la ciudad de Yopal. Sí, hoy Colombia generalmente necesita que los destinos se articulen para que este pueda ser un territorio destino de paz y que sea un territorio realmente competitivo a nivel internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!